¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Que se ha colado alguien! Queremos que es el matón de la niña popular del colegio. ¡Arta! 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 ¡Saliado muchísimo! ¿Dónde está Ari? ¡Saliado muchísimo! ¡Saliado muchísimo! ¡Saliado muchísimo! Pero muchísimo, tío. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado una cosa muy grave? Porque yo soy yo conmigo para ir al colegio y no la estoy encontrado por ningún lado. ¿Tú te acuerdas cuando el calvo mordió Ari? Pues ha pasado algo parecido, pero con la niña del pozo. ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¡Ari! 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 ¿Y qué le pasa? ¿Cómo podemos bajar? ¡Le ha mordido la niña del pozo, tío! ¿Y qué hacemos? ¡Ari! 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 ¿Estás bien? No responde. Llevo 10 minutos diciéndole cosas. ¡Ari! ¿Estás bien? ¿Y qué hacemos, Nacar? Hay que bajar al pozo, tío. ¡Ari! No reacciona. Me cago en la noche. ¿Cómo podemos hacer que reacciona? Aquí hay un montonazo de calzones. ¡Va a reaccionar! ¡Ari, por favor! ¡Ari! Vale, Arte, hay que bajar. Hay que bajar. Pero ¿cómo? ¿Qué no podemos bajar, tío? Que hay que tirarle muchísimos cartones. ¿Pero cómo que cartones? Creo que no podemos hacer daño. ¡Ari! ¡Ari! Bajar, tío. Bajar. No queda otra, tío. ¿Qué quieres? ¿Que se muera Ari o qué? ¿Se habrá desmayado, tío? A lo mejor ha visto sangre. ¿Sabes que cuando ya ve un poco de sangre, bro, se desmaya? Es que, tío, ¿qué podemos hacer? ¡Corre, Corre, Corre! ¡Corre, Corre! Vale, salga ahí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no sabes qué ha pasado? ¿Ari, qué ha pasado? ¿Qué? ¿Ari? Pero se ha desmayado. ¿Estás bien? Se ha desmayado, vale, vale. Se ha desmayado del shock y del susto. ¿Qué ha podido pasar con Ari? Que no tengo ni idea de lo que ha podido pasar, tío. ¿Por qué está ahora mismo así? Ari, Ari, ¿escuchas? Sí Tiene el teléfono aquí, vale, espera Creo que le acaba de escribir La maldita niña popular del colegio ¿Qué tiene que ver la niña popular? Vale, vamos a dejar a Ari aquí a un segundo Y vamos a ver lo que quiere la maldita niña popular Porque aquí se puede liar gorda La maldita niña popular, contéstale, dile algo, dile algo, va Ha puesto, ja, 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 das mucho asco ¿Cómo que doy mucho asco? Niñata Vamos a ponerle un montonazo de exclamaciones Y mira, lo lea el segundo Es que qué mal educada, debe estar todo el día con el móvil Eres feísima, me pone Fea tú, ¿y cómo que tonta? ¿Seguro que esta niña ha repetido más veces cursos o qué franela, tío? A ver, no creo porque básicamente los padres de esta niña son los directores del colegio Y tienen su compañeros a todos los profesores No será enchufe, ¿no? Pero bueno, vamos a contestarle Maldita cerda, como me vuelvas a decir eso, te parto la cara Vamos a ir ultra agresivos Agresivos, pero no hay que fomentar la violencia, obviamente ¿Cómo? Me pone ya Está escribiendo, está escribiendo A ver qué es lo que dice la maldita niñata Si eres un mosquito Ah, nos estamos llamando mosquito Pero el mosquito, acuérdate que es pequeño pero letal Porque pica Chupasangre ¿Cómo que chupasangre? ¿Qué se cree? ¿Que Aries es un vampiro o qué? No sé Pero a lo mejor la chupasangre es ella Porque soborna a todos los profes Bueno, y ya como son los directores de sus padres Pues ya ni te cuento Vamos a ponerle una puñita súper fuerte Tranquila niña También he besado con tu novio ¡Pum! Encima el novio es el más popular de su escuela también ¿Sabes lo que nos dice ahora la picuñita? ¡A mamera! No te lo crees ni tú A lo mejor no se lo cree ¿Qué pueden hacer para que se crea? No te quiere nadie Va a hacer daño, va a hacer daño ¿Cómo contestamos a eso? La verdad es que no tengo ni idea Pero Aries básicamente sigue ahí abajo Un poco desmayada Así que no sé si es buena idea ahora mismo Insultar a ella para que después tenga problemas Obviamente que sí, sí, sí Hay que quitarse a la niña popular del medio Si cuando se levante no la tiene Va a ser lo mejor para ella Como sea verdad te arrancaré la cinta de pelo Que llevas siempre y te la dejaré sin pelo Esta niña es agresiva Es que para decir eso Es muy agresiva, eh Pero bueno, a nosotros también Cállate niña calva Que tienes menos pelo que el calvo de la caseta Esa es buena, esa es buena, eh A ver lo que dice ahora Tú tienes menos amigos que el pelo del calvo de la caseta Pero aquí, ¿qué dice esta? ¿Qué dice esta? Hombre, si a ti tiene amigos, obviamente Claro, a lo mejor no tiene amigos Eso lo te dice a ti Pero tú has visto alguna vez a alguno de otros amigos? Porque yo no he visto a nadie Bueno, pero porque yo tampoco quedaba con mis amigos del cole mucho en casa Bueno, pero es que yo tampoco sale mucho de casa Eso es verdad Algo raro está pasando aquí Así que Anakar, vamos para abajo Porque se está liando parda Ari, 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 Ari ¿Estás bien ya? Ari, Ari ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no Hay que seguir la alta, corre Corre, corre, corre Ari, Ari ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Sí? ¿Pero hay una vacación? Ari, 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 Ari ¿Otra vez la matita me tiene desaparecido, tío? Ari, Ari, ¿está por aquí o no? No, mi arriba tampoco está Me cago en la matita leche, tío, otra vez Es como un fantasma, desaparece todo el rato Ari Aquí tampoco está, me cago en la leche ¿Dónde se ha podido ir? ¿Y se ha ido más para arriba? Vamos, vamos, vamos a tu habitación Porque de repente se ha levantado por la cara Sin ningún tipo de explicación O sea, mientras se ha levantado Y se ha ido corriendo ¿Ari? ¿Quién? ¿Anserrame, tío? Está aquí Está aquí Está aquí, ya se ha enterrado Bien, Ari, escúchame, ¿nos escuchas? Vale, vale Si no escuchas, me cago en la matita leche ¿Qué hay cosas? No sé qué le ha podido pasar Si le ha mordido la niña del pozo A lo mejor le ha inyectado algo o lo que sea O a lo mejor tiene alguna enfermedad o algo Tío, es que no tenemos ni idea De lo que puede estar pasando aquí Pero algo muy malo tiene que estar pasando Ahora que hartas he oído Deciros que es que no le quiero decir harta esto Y por eso cuando se va pues yo lo voy a decir a vosotros Que yo sé que la niña me quiere hacer daño Con toda su gente Y yo sé que va a pasar eso Porque no sé, yo, yo, no, no Bueno, yo lo sé Me da miedo decirle harta No sé por qué No sé, siento que me pasará algo peor Si se lo digo Uff, pues no sé Decidme a vosotros qué podría hacer Si decírselo o no Ponerlo por en los comentarios No sé Decir algo Si sí o si no Porque yo no lo entiendo, de verdad También darle like por esto, por favor Y suscribiros Porque es que yo no No entiendo nada 65.000 likes Mmm Toda esta locura Y si, bueno Si llegamos Pues se lo digo harta Bueno, yo le hago bastante Y voy a estar así A ustedes Yo estoy bastante feliz Yo le digo a mi madre Le encanta bastante, bastante Lo que viene a ser comer libros ¿Eh? Por eso yo te salió Un hijo tan inteligente Mmm Está bueno Es como pastoso Está bastante, bastante rico Mi madre está ahí orgullosa Dice que no leo libros Por supuesto que no lo leo Porque me los como Está bueno, ¿eh? Ari, escúchame Ha pasado todo el maldito día Está súper mega ultra rara ¿Nos puedes decir Qué es lo que te maldito pasa? Que no Va, dinoslo Que no te cuesta Solo te queremos ayudar No Solamente te queremos ayudar De verdad, Ari De verdad Vale, pero es que A lo mejor si me ayudáis va mal ¿Por qué va mal? Porque no me podés ayudar ¿Por qué no te podemos ayudar? Porque Puede pasar algo malo Tú siempre me teníamos Qué es lo que te maldito pasa Y nosotros nos encargaremos de todo ¿Lo cuento? Vale Bueno, en el cole ¿En el cole qué? ¿Qué me ha pasado con la niña popular? ¿Cómo no lo sabes? Bueno, Ari Porque nosotros lo sabemos Absolutamente todo ¿Sabes? ¿Qué has hecho? Nosotros no hemos hecho nada Pero cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo sabes? Que no, que no sea Absolutamente nada ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que la niña popular Me ha amenazado Vale, te ha amenazado ¿Con qué? Con que todo su ejército De niños que lleva detrás Que son como todas las clases Van a ir a casa Y van a empezar a tirar piedras Y cosas ¿Y los padres de estos niños ¿Qué les ha enseñado? ¿A ser cavernícolas o qué? No, a ser malcriados Porque les da igual Lo que hagan los hijos Entonces, ¿me estás diciendo Que esta noche van a venir? Sí Aparte, también van a venir ¿Quién tiene mayor? Bueno, quédate aquí, Ari Y no hay que arme Un segundito Pero no digas nada Bueno, nosotros no decimos Absolutamente nada Bueno, pues que venga Les hacemos Y sacamos a que lleve Y luego que lleve la de Y ya está Vale, chicos Vamos a hablar con el teléfono De Ari A la niña popular Del cole Y vamos a ver Si es verdad Que ella quiere venir a casa Y si quiere venir a casa Pues esta noche Se va a liar Y nos vamos a preparar A maldita mente A muerte Pues vamos Por un mensaje urgente Y es que la niña popular Del cole de Ari Nos ha puesto lo siguiente Amistad que habíamos borrado Absolutamente todos los mensajes Es decir Habíamos vaciado el chat Para que Ari no viese Nada de nada Y nos ha puesto Acabo de borrar Todo el chat contigo Porque das mucho asco Y voy a venir con mis amigos Esta noche A reventarte la casa Rata Guau, van a venir a casa Un montón de niños Hola, la, 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 la Vale, vamos a contestarle La tranquilidad ¿Tú qué dices? Payasa Tú no sabes dónde vivo Vale, no se ha leído No se ha leído Claro que lo sé Ja, 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 ja A ver, yo creo que sabe Dónde vivimos, eh A ver, seguramente Pero la niña popular Sabe que somos aquí Yo, Guillem, Nácar, Franela También estará el calvo Becario Pero tú piensas que la niña popular Puede traer a lo mejor ¿Qué? 20 personas ¿Qué van a hacer? Nácar, calvo, guille, becario Y tú contra 20 personas Ya, es que en realidad Sí, seguro que tiene contratados A los matones así fuertes Grandes de las películas ¿Sabes? Mandé a unos niños Que te siguieran hasta casa ¿Qué? No sé Pero esto me parece algo Bastante, pero bastante turbio No te atrevas a venir a casa Que tengo harta Exclamación Porque yo estoy seguro Que yo soy mucho más popular Que la niña esa rata Yo creo que obviamente, sí La niña es popular en el colegio Tú, pues A la gente, mucha gente Así que vamos a ver Lo que nos escribe Ja, ja, ja Y yo a muchos amigos Pues nada A prepararnos contra la gente Nada, ya la hemos liado, chicos Ya la hemos liado Bueno, pues Maximus 4 Ya son las 11 Y estamos bajando a la puerta También junto con nosotros Baja el princesa Para ayudarnos a luchar Contra los malditos mareatres Si es verdad que viene ¡Ah, que sí, princeso! Realmente estamos aquí de coña Pero como nos ven aquí Real un ejército Como ha dicho Ari La verdad es que Estaremos bastante Pero que bastante mal Pero igualmente Vamos a bajar Y vamos a ver Qué es lo que pasa Con el princeso ¡Ataca, ataca! ¿Ves, ves, ves tú? ¿Ves tú primero? ¿Ves tú primero? Tú vas a ser primero Y vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Vale, salimos o no harta? ¿Vale, salimos? ¿Ya estás escuchando eso? Creo que hay gente Si no me equivoco Pero bueno, vamos a salir Vamos a ver Qué es lo que hay ¿Vale, me estás escuchando? ¿Hola? A lo mejor salen Si te veo que están pegando de algo ¿Hola? ¿Hola? ¿Aca? Aquí no hay nadie, tío A lo mejor están escondidos Todos los demás Todos los coches ¿Qué no? Pues yo que sé Es que puede ser ¿Hola? ¿Por qué alguien 100% Estaba haciendo los ruidos, ¿sabes? ¿Hola? Aquí ya no hay nadie harta Todas en paro no llamo Sí ¿Estoy escuchando yo solo los ruidos o qué? Yo que sé, tío Aquí no hay nadie Esto lo han pintado de 100% Fijaros en absolutamente todo esto, tío Hay un montonazo de Instagram Súper raros, fijaros Voy a taparlo por si acaso Pero bla, bla, bla 0, 9 Casi de la edad de Ari, ¿eh? Pueden ser amigas de la niña popular Vale, pues escúchame Tú ves dentro Y yo voy por fuera Pero que separarnos No, que es más peligroso, tío Ya, pues yo que sé Tú tiras y punto Pero no Vale, máximo 4 Vamos a irnos justamente Por la parte de ahí Vamos a dar la vuelta Y vamos a ver qué es lo que pasa Me cago en la hostia Vale, tiene que colar nuestra propia casa Me voy a meter en un bosque Yo solo a la sonte de la maldita noche Pero bueno Es lo que hay, es lo que hay Buah, da un mal rollo todo esto Es que yo pienso asegurarme de que Ari No le va a pasar nada Nada, nada, nada Esto da un mal rollo Pero bueno Yo me pongo ya así por si acaso Porque estoy 100% seguro de que esto Niños, niños no van a ser Van a ser gente Más o menos adulta De mi edad Vale, aquí tenemos un problema Si nos pongo a derecha o a izquierda Derecha o a izquierda, tío Mi abuelo siempre me decía lo mismo Si tienes dudas Ve siempre a la derecha Y voy a coger una piedra por si acaso Porque es que me puede sorprender Aquí cualquier persona Cualquier amiga Para lo que sea Siempre he ido por aquí Y la verdad es que no me haría ningún tipo de gracia Que aquí haya cualquier tipo de emboscada, tío Esas dos reluces que veis justamente ahí Son las reluces de los vecinos Y además yo y Nacar Tenemos estos walkies para conectarnos Para hablar entre nosotros Para no tener que estar con el teléfono Porque nos lo pueden pillar Hola, hola, Nacar ¿Me escuchas? ¿Cambio? Te escucho, tío Te escucho Cambio, te escucho Perfecto, perfecto ¿Ves a alguien? Cambio, te escucho No veo a nadie Cambio Me voy a ir acercando poco a poco ¿Vale? Cambio Vale, voy subiendo escaleras Cambio Perfecto, perfecto Cambio, cambio, cambio Escucho algo Cambio Escucho algo Más en cuenta ¿Escuchas algo? Es que yo no veo nada Tío, está todo negro Cambio Yo escucho algo Pero no veo nada Voy a enfocar por la linterna ¿Vale? Vale, vale Perfecto Cambio Con el foco está todo negro ¡Eh, eh, eh! Se ha colociado Se ha colociado Se ha colociado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, 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 tú, eh, tú, eh! ¡Nakar, nakar, 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 que se ha colado a alguien! ¿Qué cojones? Casi me caigo ¿Qué cojones? Casi me caigo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que me caigo Tío con la madera, tío Madre mía ¡Hola, hola, 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 hola Me he reventado y está un tío colándose, bro, como no veo nada con la linterna, cambio Vale, pero ¿dónde está? Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, se está colando en casa, se está colando en casa, se está colando en casa, cambio Se ha colado en casa ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se acaba de colar un pavo en casa, cambio Tío, lo he visto, lo he visto Nada de falta que me digas por la radio porque es que estoy aquí Se acaba de colar un pavo en casa, tío Vale, ¿y dónde está ahora? No veía nada con las maderas que han puesto Han puesto trampas de madera Vale, pues escúchame Tú ves por dentro de la casa y yo voy por fuera de la casa, ¿vale? No, bro, que da mucho miedo, tío, es un tío fuerte y encapuchado, tío Bueno, pues ya, esto es lo que hay, tío No, creemos que es el matón de la niña popular del colegio Nacar, tienes que ir y punto a pelota Vamos, 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 vamos Intente pillarlo, voy por la parte de abajo de la casa, cambio ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo para la casa? Alguien súper me da un tronado, lo siento, vecino, loco Hola, hola, Nacar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cambio Alguien se supone que está con alguien encapuchado, pero ¿dónde está? Creo que tienes 6 años mínimo, bro, el que me saca un cuerpo casi, el chaval ese Pues tendrá como 25, ¿no? Creo que tienes 6 años, vale, no veo nada por aquí, me hubiera Escúchame, escúchame, shh, silencio, 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 cambio Shhh, shhh ¿Has escuchado nada? ¿Verdad? Acabo de escuchar viniendo una moto súper rápido derrapando Vale, no veo la moto, cambio, pero el chaval tampoco Vale, de momento no estoy viendo a nadie, Nacar Vale, yo estoy bajando la terraza Vale, le baja la terraza, baja la terraza Lo tengo justamente delante, pie a las plantas Lo tengo justamente delante, pie a las plantas, cambio Mira, 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 está justamente ahí Vale, vale, perfecto, perfecto Cambio, 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 lo acabo de ver Estoy detrás de la moto, creo que lo he oído, ¿eh? Mira, mira, ahí está, ahí está Eh, no, eh, no, eh, eh, eh No, ya se me ha escapado, cambio Madre mía, tío, os he visto a... ¿Pero qué te pasa? Tanto has corrido, tío Corrió una locura, tío Habéis corrido más lejos, es que yo estaba viendo desde ahí arriba Desde el arbusto ese Y os he visto ir por la curva, pero pensaba que había frenado ya No hemos pillado absolutamente a nadie, Máximo Squad Y 100% lo que decía la niña popular era real Lo que está claro es que la niña popular va contra nosotros y todo su equipo también Así que tenemos un problema muy grave Así que Máximo Squad, si queréis que nos sigamos peleando contra la niña popular del colegio de Ari No olvidéis dejaros un pedazo de like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Os esperamos mañana a las 8.40 Dejar vuestro comentario Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo